¡Alo, alo, alo! Yo soy Andy Villalobos de Villalobos Fit. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de menstruación. ¡Menstruación! 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 ¿Ya incomodé a varias personas? ¿No? Ok, vamos a hablar de menstruación. ¿Y por qué tu peso fluctúa antes de la menstruación y para algunas mujeres durante? Pero antes de que se vayan. No tienen que irse. Quédense todos aquí. Está muy interesante el tema. Seas mujer o no seas mujer. Y hay cosas que todos deberíamos de saber. Primero que nada, la menstruación es algo totalmente natural. ¡Natural! Ok, y saludable. Si tú eres una mujer en edad reproductiva, vas a tener menstruación. No hay nada de que avergonzarse. No hay de que llamarle otros nombres que no son. Ok, tengo una aplicación en el teléfono y me pone, la ola roja ya viene. O en inglés me pone, esperenme, ¿cómo me pone? La tía no sé qué ya viene. ¿Y cuál tía? ¡Menstruación! ¡Menstruación! Eso es. Llamen las cosas por lo que son. ¡Menstruación! Soy medio intensa con eso. Me molesta mucho cuando le ponemos nombre a algo que nos incomoda, en lugar de decir exactamente lo que es. Entonces, vamos a hablar de menstruación, pero esta va a ser una plática. Una plática calmada, donde yo me voy a sentar a tomar café. No, ¿qué? ¿Puedo? Esperenme. ¿Por qué una plática? Porque increíblemente no hay suficiente información de esto. No hay suficientes estudios. Me dieron mucha risa los estudios que leí, porque era así de que, ah, hicimos el estudio de tal y tal, que para ver esto, para ver lo otro, porque suben de peso, porque se ponen de malas, porque acá, porque allá. Y luego la conclusión. En conclusión, el sistema endócrino femenino es extremadamente complicado. Y yo, ah, ok, díganme algo que no sepa. Pero bueno, aquí estamos. Menstruación. ¿Por qué tu peso fluctúa? Voy a hablar de varias cosas que leí y voy a hablar sobre mi conclusión, mi teoría, lo que yo he visto que pasa conmigo, ¿ok? Primero que nada, ¿por qué fluctúa? ¿Por qué estás a punto de arreglar y de la nada subiste 500 gramos, 1 kilo, 2 kilos, 2.5 kilos, te sientes hinchada, traes el lomo del pípila? ¿Por qué? Es totalmente normal que eso pase. Totalmente normal estés en la dieta que estés, ¿ok? Yo me he fijado que ahora que estoy en una dieta cetogénica retengo menos líquidos en esos días, pero aún así mi peso fluctúa, ¿ok? Entonces, si tú ahorita estás en esa situación donde ya estás a punto de menstruar y pum, de la nada, 2 kilos, calma, calma, no fueron 2 kilos de pura grasa, la grasa no se produce así de rápido. Es agua, estás reteniendo agua. Hay unas, leí un artículo, ni siquiera es un, y no me gusta hablar casi de artículos, la verdad, pero bueno. Leí un artículo donde una ginecóloga decía que era porque absolutamente todas nuestras células retenían una gota de agua. Y yo, ¿what? Espérame, espérame, ¿cómo? No sé, tal vez, tal vez pueda ser como lo que explicamos con la sal. ¿Se acuerdan cuando les dije que a veces cuando falta sal en el cuerpo, el contenido de agua en la sangre se va a bañar las células? Porque a las células les hace falta sodio. ¿Se acuerdan de todo eso que les dije? A lo mejor yo dije, por ahí va, pero luego dije, na, esto está raro. Bueno, entonces luego, después leí otros que, como les digo, simplemente decían, ah, es que el sistema endócrino de las mujeres es muy, es muy complicado. Y yo, ok, en conclusión mía, ok, no estoy diciendo que esta sea la verdad, pero creo que esto es lo que pasa. Y si alguien tiene la respuesta por ahí, a lo mejor nos está viendo un ginecólogo o una ginecóloga, alguien que haya estudiado esto y tiene la respuesta, por caridad del creador, pónganme el libro ahí que tengo que leer o el estudio. Como ya vamos a menstruar, nuestras hormonas se ponen medio locas. Porque nuestras hormonas se ponen medio locas, nuestros niveles de cortisol suben. Y si acuerdan en el video de ayer, ¿qué es lo que pasa ahí? El cortisol es una hormona glucocorticoide, que quiere decir que crea nueva glucosa. Suben los niveles de glucosa en la sangre, como suben los niveles de glucosa en la sangre, sube tu insulina. Cuando sube tu insulina, sí, lo que ya les he dicho, de que se para la lipólisis y te pones en modo de creación y almacenamiento de grasa. Pero ahorita ese no es el punto, porque eso es un muy corto periodo de tiempo en cuanto a que subes de peso en horas, ok. Puedes acostarte, al siguiente día te levantas y ya estás hinchada de agua, ok. ¿Qué es lo que pasa también cuando sube la insulina? Se manda una señal a los riñones de retener más agua. Eso es lo que yo pienso que pasa, ok. Me encantaría que alguien lo estudiara, no toda la menor idea de cómo pudieran estudiar algo así. Pero eso es lo que yo pienso que pasa. Y me guié también por, una, porque ya saben que pues tengo el aparatito este para medir la glucosa y para medir las cetonas. He notado que cuando estoy a punto de menstruar, mi glucosa no está en los niveles que son normales para mí. Está un poco más arriba y además la cetosis no está tan profunda. No me salgo de cetosis, pero no está tan profunda. Ahora, me puse a leer ahí unos foros de mujeres diabéticas donde todas reportaban algo similar. Decían, ¿saben qué? Se me hace muy difícil controlar mi nivel de glucosa cuando ya voy a menstruar. Y se me hizo muy interesante eso. Entonces, también me he fijado con algunas de ustedes que me mandan inbox que me dicen, ¡No, qué horror! Subí un kilo, dos kilos, no sé qué tanto. Y yo, espérate, espérate a que menstrues y eso pasa y ¡pum! los vas a bajar como por harta de magia. Y sí, los bajan. Es pura agua, chicas. Entonces, quiero repetirles una vez más, es totalmente normal, ok. Aparentemente así fuimos diseñadas, así evolucionamos, como lo que ustedes le quieran llamar, pero pues así somos. Entonces, es normal, no se desanimen si comenzaron la dieta o si simplemente durante esos días no caben en la misma ropa que normalmente se ponen. Tengan ahí ropa para eso. ¡Ah, mira, aquí está mi outfit de cuando subo de peso por mi menstruación! ¿Cuántas veces he dicho menstruación en este video? Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos. ¡Bye!